Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mesa de Zona de Juegos. Aquí, mientras hablábamos de nuestras memorias, vamos a hacer un libro, Luis Omar Morales y yo, de nuestras memorias. De nuestras vivencias. De las coberturas. Primero, bueno, saludarlo, Luis Omar. Qué gusto tenerte por aquí, aquí, con tu público acostumbrado a verte antes. Ya no tanto. Ya no tanto. Regreso triunfal de Luis Omar. Y pues hoy vamos a platicar varios temas, Luis Omar. Tenemos, este, fútbol, mucho fútbol en este primer blog. Vamos a hablar de abejas, vamos a hablar de rally, porque hoy andamos bien surtiditos aquí en la mesa de Zona de Juegos. Ahora sí que para todos los gustos. Para todo hay. Para todos hay. Para todos hay. Y vamos a comenzar precisamente platicando de fútbol. Y pues hubo fecha FIFA este fin de semana, las eliminatorias. Que bueno, ya en CONCACAF no están así como tan interesantes, salvo por Estados Unidos, Honduras, por allá, están interesantes con México. En la zona en la que México estaba involucrado hace cuatro años. Hace algunos años, así es. Ahora ya está Honduras, ya nos libramos de eso, gracias a San Osorio, quien recordamos en los primeros meses. Cuando fue a la Confederaciones, tú lo defendías mucho y este ya nos tiene. Todavía, pienso lo que. Todavía, de hecho le sudó, yo creo mucho, le sudó y pues ahí casi batalló mucho contra Trinidad y Tobago. Y pues precisamente para platicar del tema del fútbol y las selecciones, tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo compañero de Dale León, que como siempre nos ilumina los lunes. Luis Castañeda, ¿cómo estás? Tavo, Luis Omar, amigo de Zona Franca, muy bien. Buen arranque de semana para todos. Oye Luis, ¿cómo viste a la selección mexicana ahí en San Luis? ¿Qué te pareció el partido contra Trinidad y Tobago? Pues creo que fue un claro reflejo, Tavo, de lo que ha sido toda la gestión de Juan Carlos Osorio al frente de la selección mexicana de fútbol, porque hay que decirlo. No se había pasado de manera tan tranquila una eliminatoria desde el año de 1998, si no me equivoco, cerrando con el señor Manolo Lafuente. Ha sido una gestión de Juan Carlos Osorio donde las estadísticas le dan la razón, donde terminará indiscutiblemente como líder del hexagonal, terminará invicto y seguramente se va a traer el récord de puntos que tenía Ricardo Antonio Lavolpe en el ciclo de Alemania 2006. Lo cierto, Tavo, Luis Omar, no sé ustedes qué piensen, la selección mexicana sigue sufriendo, sigue sin convencer, sigue sin tener un estilo futbolístico que le agrade a la mayoría de la afición, y es por eso que en los últimos 15 minutos el pasado viernes tuvo que meter el acelerador y con eso le alcanzó para vencer al que hay que decir, Tavo es el último lugar del hexagonal, sin duda alguna el más débil en esta fase final de la clasificación rumbo al mundial, y así México se le está complicando, ojalá que también en el mundial, pues hablemos de que Juan Carlos Osorio sin convencer mucho, pero también haga un buen papel caminando, yo la verdad tengo mis serias dudas de que esto suceda. Así es, oye, Luis Omar, en este caso Trinidad y Tobago, ¿te parecía una selección? Digo, si ves el resultado a lo mejor dices, no, México, pues nomás Trinidad y Tobago se salvó, pero la realidad es que como bien menciona Luis, en los últimos 15 minutos México le mete el acelerador, pero me parece que fueron, no sé, 65, 75 minutos de nada. ¿A ti qué te pareció el partido? Sí, yo también creo que México cayó en cierta zona de confort, cierto exceso de confianza, pensando que bueno, precisamente enfrentar al rival más débil del hexagonal final, ayudó también de cierta manera, aunque no lo parezca, me parece que en primer lugar que el equipo de Trinidad y Tobago, aunque es el más débil de este hexagonal, me parece que se ha ido creciendo en los últimos años, ya no sé, el equipo de hace 12 años, no sé, por ejemplo, Pero hace 12 años eran muy fuertes, tenía ahí a York, tenía jugadores importantes hace 12 años. Bueno, fue al Mundial de 2006, ¿no? Sí, andaba, como que creció y luego después bajó. 16 años, digamos, porque antes recordar, pues era fácil de 7 para arriba, ¿no? Cuando México jugaba como local. Algo que fue importante, por ejemplo, el caso del anotador, que tal vez pocos lo saben, Shadon Winchester juega en México. En los murciélagos. Juega en los murciélagos del ascenso, exactamente, ya tiene un año, hay otro trinitario que, bueno, John Malwilliams, él no estuvo seleccionado. Aparte, muy buen gol el de Winchester, ¿no? Muy buen gol el que le hace ahí a Corona. Sí, 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 la verdad es muy bueno, ¿no? Y, bueno, lo cierto es que México cuando reacciona, despierta y ve que está bajo el marcador, pues hace lo que tenía que hacer, ¿no? Que era jugar y consigue esas tres anotaciones. Me parece la última también ya con un poco de fortuna, no tanto el gol, sino la acción en donde se originó la falta. Yo creo que los trinitarios ya, los trinitarios ya, ya no se defendían. Pues sí, exactamente, al final de cuentas se consigue el triunfo y, pues, me parece, pues, sí, ¿no? Obviamente, a lo mejor es más para el recuerdo, ¿no? Romper ese récord de puntos, pero sin duda alguna será importante para Juan Carlos Osorio romper ese récord de puntos y, de paso, también, pues, darle, digamos, el empujón ahí a Honduras para la eliminación, ¿no? Oye, y el que fue el tema, digo, ya cambiando un poquito de... Ahora sí que nos subimos al avión imaginario y nos vamos a Sudamérica. El tema a nivel mundial es Lionel Messi, ¿no? La cuestión de que puede quedar eliminado esta semana, este martes, si Argentina... Perdón que te interrumpa... Ah, no, no me interrumpas. Me parece también importante señalar lo que pasó en el partido de Honduras contra Costa Rica. Costa Rica-Honduras con el árbitro César Ramos. Ah, sí que se pasó seis minutos. Da seis minutos de reposición. O hasta que... ¿Seis minutos o hasta que Costa Rica anote? Que, por cierto, ya Costa Rica está también en el Mundial. Y, bueno, pues, ahí le preguntaríamos también su opinión a Luis Castañeda. Porque, bueno, incluso un diario en Honduras cabeceó así su portada. Nos robaste haciendo referencia justamente a César Ramos. Me parece interesante platicar de esto porque por ahí también rodó un video en redes sociales donde contabilizaron todos los minutos que perdió Honduras en el segundo tiempo. Y contabilizaban doce. No lo sé, querido César Ramos, ¿no? Obviamente este video fue hecho por un aficionado de Costa Rica. Si agregaran todos los minutos que se pierden en todos los partidos tendríamos encuentros de hasta 140 minutos, ¿no? Pero, bueno, ahí me parece interesante. A ver, Luis, ¿tú qué opinas del árbitro ladrón, entre comillas? Esos centroamericanos son unos loquillos, ¿eh? Porque cuando el árbitro centroamericano repitan mal a México, pues, bueno, también ahí la cosa es muy similar. Así está de cambiante el tema arbitral. Yo creo que César Ramos es el que menos culpa tiene en esta situación. Y es que Honduras se dedicó justamente a eso, a hacer tiempo para asegurar una clasificación mucho más tranquila de cara al Mundial. El conflicto viene cuando Costa Rica, en su casa, te mete un gol en el último minuto, que a ellos les asegura el Mundial y que a ti te complican las cosas como Honduras en la última jornada, porque sin duda alguna vas a enfrentar a Tukoko, que es la selección mexicana de fútbol, como local ciertamente, pero ante una selección que siempre se le complica a los hondureños. Me parece que por ahí viene el tema de justamente este reclamo a César Ramos. Había que echarle la culpa a alguien de las muchas cosas que dejó de hacer Honduras a lo largo de la eliminatoria y en este partido en específico contra Costa Rica. César Ramos seguramente pasará un rato que no piten las eliminatorias, lo van a mandar seguramente a la congeladora en esta última jornada y a ver si le alcanza para ir al Mundial, porque bueno, pues hay que tener algún culpable. Pero sí me parece a mí que es más lo que deja de hacer Honduras que lo que los pudiera haber perjudicado César Ramos en este arbitraje. Sí, pues si tuvieron 90 minutos para hacer más de un gol y se dedicaron mejor a tratar de estorbarle al otro, pues ahí está el pecado precisamente de esa selección hondureña, que aparte tampoco es que merezca ir al Mundial. Sinceramente ha estado jugando, pues no sé cómo decirlo, de una manera decente, no muy bien. Sí, sí. Ha estado jugando muy mal. Obviamente era mejor la de hace cuatro años. Sí, ¿no? Y la de hace ocho. Y Honduras ha tenido muy buenas selecciones que luego en el Mundial a lo mejor no han tenido la relevancia, pero en particular este proceso de esta parte de la eliminatoria me parece que Honduras ha quedado un poquito atrás, aparte de todo lo que ya vimos. Todas las selecciones de CONCACAF, excepto México, que tuvo ahí el avance que tú comentabas. Yo recuerdo en alguna ocasión en cuanto a los puntos a conseguir, puntos para ir más tranquilo en este hexagonal, me parece que Honduras es de todos los que menos merece, junto con Trinidad y Tobago, ir al Mundial. Todavía Estados Unidos, aunque nos duela decirlo, lo merece un poquito más. Mejoró, mejoró. No nos duele, porque somos también... En la segunda parte. Oye, ahora sí, entrando en el tema de Lionel Messi, si me permites. Fíjate que precisamente los argentinos están muy enojados con esta cuestión de Messi. Quiero enseñarles un video que hubo de un narrador precisamente que habla al momento de estar hablando de las jugadas que hace este lío Messi, para que lo comentemos un poquito. ¿Y qué les parece si ahorita Luis Omar y Luis platicamos de cómo sería o cómo nos imaginamos este Mundial sin Messi? ¿Qué te parece, Luis? Con gusto, con gusto. A ver, vamos a ver el video. La tiene Messi, controla Messi, se viene Messi, dale play, dale play y la perdió. En Barcelona, la concha de la bola, agarra la caza y llega al fondo, ¿por qué acá no? Bueno, porque acá no. No sucede y esto ya es una tendencia que está totalmente confirmada. Me estoy volviendo loco, la puta madre que nos parió. Lo va a clavar Lionel, lo va a clavar Lionel. Va a hacer la clasificación para el Mundial. Ahora sí, Lionel. Dale play, dale play, dale play. Pégale, Lionel, le pegó. No, déjame de romper las pelotas. Decime que es mentira, Horacio. Espero que vienes. Horacio, decime que es mentira. Sabes lo que voy a decir, Horacio. Es verdad, es verdad. Y ahí Argentina... Que pesa la camiseta. No se puede pasear. Un tirón libre es tan mal, Horacio. Con displicencia, sin ganas, sin potencia, sin dirección, sin un carajo, Horacio. Basta, tengo los huevos inflamados. Basta. Basta, estamos perdiendo la salud. Estamos perdiendo la salud. Deja tu comentario. Dale la I. Pues, ¿cómo ves, Luis? Esta situación, el cronista muy enojado con Messi porque no tiraba bien, porque no jugaba bien. Dice que le pesa la camiseta. ¿Tú qué piensas, Luis? ¿Nos vamos a quedar un Mundial sin Messi? Qué complicado ser Lionel Messi en estos momentos, ¿no? Pero no es ese gran atleta o ese gran futbolista que impulsa a sus compañeros justamente a buscar gestas heroicas o calificaciones al Mundial en el último minuto. Así ha sido la carrera de Lionel Messi. Ese es el estilo de este futbolista en específico. Y, sin duda alguna, se vislumbra complicado el panorama tabo y perdernos del talento del que hoy por hoy es uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, de los dos mejores jugadores del mundo, para no entrar en la polémica, pues resultará siempre complicado. Otra vez el tema de Argentina, que dejó de hacer muchas cosas a lo largo de la eliminatoria y que ahora, sobre la hora, entonces está pidiendo los resultados para poder obtener su boleto de cara al Mundial de Rusia. Ojalá que Argentina pueda entrar. A mí me suena que se va a meter por la vía del repechaje y entonces podrá venir la consagración de la selección argentina, goleando a Nueva Zelanda y ahora sí, con toda la confianza de cara al Mundial. Complicado el momento en Sudamérica para Argentina, pero más complicada la realidad de un futbolista al que simple y sencillamente no se le han dado las cosas con su selección. Que siempre lo quieren agarrar de villano, ¿no? De repente las cosas salen mal en Argentina y es como esa figura en quien recargar toda esa frustración, porque finalmente, como bien señala Luis, es toda la selección la que no está funcionando. O sea, no le pueden achacar a Messi solamente que no está haciendo bien las cosas cuando los jugadores a quien les pasa el balón, los jugadores que se encargan de defender, de repente no están haciendo su trabajo. O sea, es un deporte de conjunto y hasta hoy no existe el jugador que solo pueda ganarle a 11 rivales. Luis Omar, no sé, ¿tú qué piensas? En este caso, está bien, está mal que Messi de repente, o sea, la figura de Messi no aparezca, no sea de liderazgo como de repente tiene Cristiano. Que luego Cristiano Ronaldo, y hablando de Portugal, que también tampoco la tiene tan sencilla, está en segundo lugar y podría entrar a repechaje. Este, pues de repente Cristiano tiene más como esa personalidad de líder, de jalar un poquito más, ¿no? En la final del Euro lo veíamos ahí, salió a los tres minutos sin hacer mucho en la luna, pero finalmente jala, jala, como que jala a los jugadores. Y Messi no tiene esa personalidad y a lo mejor los argentinos lo quisieran ver así, ¿no? Sí, me parece que en lo individual Messi sí es un jugador, por supuesto, completo, desequilibrante. Tal vez ya hace falta algo en la defensa, porque realmente es un jugador que no defiende. Como tú, Luis Omar, en los partidos. ¿Verdad que sí, Luis, que Luis Omar no defiende? Voy a omitir mi comentario. Lo que yo creo es que sí, la gran, de lo que adolece Lionel Messi justamente es eso, no es un jugador que motive, ¿no? O sea, no podemos, es un gran jugador, pero no es un líder, sin duda alguna, ¿no? Como sí lo es, me parece, Cristiano Ronaldo en Portugal, ¿no? Sí jala a sus compañeros y Messi no lo hace. No, no es, digamos, a final, bueno, a final de cuentas es un defecto, pero no es algo por lo cual satanizar al jugador, ¿no? A final de cuentas tiene sus condiciones muy elevadas, sin embargo, bueno, pues también hay que considerar al resto de los jugadores, ¿no? No tiene a los jugadores que tiene en el Barcelona que juegan solos y en Argentina, pues me parece que ahí también ya entrando un poco a lo colectivo, me parece que también ya es una cuestión mental, que empiezan a vivir los argentinos, como por ejemplo los mexicanos con el famoso quinto partido, el Cruz Azul con el título de liga, o sea, son cosas que a lo mejor están a nada de conseguirlas. Están como obsesionados por que Messi sea y que les dé esa parte, en lugar de concentrarse en lo principal, o sea, ya querían que Messi ganara un mundial cuando todavía no han calificado al mundial, que es lo importante y lo relevante, ¿no? Y hay algo también, aparte de esto que pasa, parece que la cuestión de los comentaristas, que en Argentina, bueno, pues la pasión se desborda, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Te voy a proponer un día a ti y a Luis, a ver, Luis, no sé qué opinas, que un día nos pongamos así bien intensos, de ¿qué te pasa, boludo, Luis? ¿Cómo ves, Luis? ¿Tú quieres un día así, un programa así de polémica exacerbada? A mí, la verdad, me puede dar un paro cardiorrespiratorio, yo preferiría guardarme esa opción. Y lo que dice Luis Omar tiene toda la razón y todo el sentido, vemos pasajes como estos narradores, justamente argentinos, porque el fútbol allá, más que un deporte, pues es una forma de vida, una religión y todas estas cosas románticas que hemos escuchado a lo largo de todos los tiempos. En Argentina hay demasiados reflectores, hay un peso específico y una responsabilidad específica, no nada más para Leo Messi, sino para todos los que visten la playera de la selección. La realidad de Argentina es que las cosas no se le dan a pesar de tener figuras de talla mundial, que dicho sea de paso, no vive en su mejor momento, ni en sus clubes, ni en la propia selección. Era muy complicado entonces para Argentina poder pensar primero en un boleto con facilidad el día de mañana en las eliminatorias y posteriormente en un mundial que ciertamente es una realidad totalmente distinta a la que se vive en estos procesos eliminatorios. Quizá podamos hacer el ejercicio, Tavo, de narrar el partido con mucha pasión, pero en las cáscaras de mitad de semana creo que la cosa es más tranquila. Así es, a ver si ya vemos el debut de Luis Omar Morales, ya nos vas a... Es más, te voy a entrevistar, ¿cuándo vas a debutar con nosotros? Próximas fechas, amigo, esa es otra historia. Ok, pero me decías, perdón, te interrumpí, amigo, cuando señalabas de los naranjos. Sí, yo insisto en eso, me parece que sí les gana demasiado la pasión y que incluso al grado de perder de vista otros factores, ¿no? Por ahí tuve la oportunidad de ver varios resúmenes del partido y hay muchas jugadas, o sea, por lo menos Messi pone 10, por lo menos en todo el partido 10 pases en las cuales pone a su compañero con una oportunidad clara de poner en peligro la portería rival, ¿no? A lo mejor no de gol, alguna sí, realmente, en donde el delantero está así para tirar ya a gol y el jugador no lo hace o lo hace de pésima manera, ¿no? Entonces me parece que ahí la responsabilidad, insisto, no cae en Messi. Que ahorita que dices eso me acuerdo, yo creo que la antítesis de un buen compañero, de un buen socio en la delantera sería Higuaín para Messi. Yo vi un medio comparativo donde estaba Batistuta, jugadas similares, donde Batistuta logró definir y donde Messi, digo, donde Messi, donde Higuaín, no logra conectar de buena manera y es como la antítesis, yo creo que es muy similar a mí cuando juego en los partidos, ¿verdad, Luis? No, lo de Higuaín sí es de preocupar porque en sus clubes, en todos los clubes donde ha estado, siempre ha sido un delantero puntual, un delantero que marca diferencia a lo largo de toda la temporada. Cuando llegan los momentos bravos a Higuaín se le bota algún tornillo en la cabeza y no termina por ser este delantero contundente y matón que conocemos. Lo mismo Ángel Di María, lo mismo Paulo Dybala, lo mismo estos grandes jugadores que han destacado en los últimos tiempos en sus equipos y que, repito, con la selección de Argentina simple y sencillamente parecen no encontrarse. Vemos a jugadores como Darío Benedetto, como el propio Nahuel Guzmán, que me parece no tienen el nivel de una selección de élite mundial y que, bueno, desafortunadamente o para Argentina en estos momentos son las opciones más viables y más alcanzables para buscar un boleto al mundial. Complicada la cosa para Argentina y diametralmente opuesto el caso que se vive, por ejemplo, en nuestra confederación con la selección mexicana. Ciertamente la de Conmebol es un pelotón mucho más nutrido, mucho más competitivo, de un nivel mucho más parejo y ahí están las posibilidades en Sudamérica. Todavía se pueden meter o todavía tienen posibilidades tres o cuatro selecciones para un boleto y medio que queda todavía en disputa. ¿Qué dices tú, Luis? ¿Se queda fuera el mundial, repechaje o si va a Argentina? Yo sí creo que va al repechaje, que va a Nueva Zelanda y repito, al igual que México hace cuatro años, le hace seis, ocho, diez goles a Nueva Zelanda y luego van al mundial a vivir una realidad distinta. Yo veo complicado que Argentina pueda asegurar el boleto y sobre todo porque se complicó el panorama con este empate a cero goles. Ya no está únicamente en sus manos el lograr el boleto automático y habrá entonces, ese es mi pronóstico, Tavo, que Argentina se va a repechaje como muchas grandes elecciones también en Europa o otras que se quedan en el camino como Holanda, que cuánta pena nos da que se pueda quedar fuera del mundial, ¿no? Tú, amigo, brevemente, amigo Luis Omar, ¿tú qué crees? ¿Argentina entra o no entra? Pues yo creo que va a entrar a repechaje, pero sería interesante que no fuera. Yo creo que el milagro se va a dar, le va a ganar Ecuador. Y le va a ganar Ecuador y va a depender, digo, depende de resultados, pero creo que Brasil le va a ganar a Chile y entre Perú y Colombia se van a estorbar y van a empatar. Y a la mera hora, el próximo momento vamos a decir 15 minutos de comentarios que ya no sirve. No, no, bueno, por lo pronto vamos a una pausa. Luis, te invito a que te quedes un poquito más con nosotros para de regreso platicar rápidamente de León y pues que nos comentes qué piensas, cómo ves, ahorita regresamos. Sí, con mucho gusto, vamos a la pausa. Muy bien, vamos a una pausa y ahorita volvemos.